2 inesperados famosos estarán en el programa de Laurita Fernández, ¿quiénes son? La flamante conductora del 9 tiene todo listo para debutar en el canal del Grupo Octubre. Laurita Fernández se prepara para volver al 9 y asumir la conducción de un emocionante ciclo de entretenimiento llamado, Bienvenidos a Ganar, el cual se estrenará el 9 de octubre y se transmitirá de lunes a viernes a las 22 horas. El programa es una producción de cuarzo y ofrecerá una variedad de secciones y propuestas relacionadas con la fuerza física, habilidades, conocimientos y otros desafíos. Laurita Fernández contará con la colaboración de Hernán Drago, quien cumplirá un papel que ya ha compartido en el pasado con la artista. Además del modelo, el programa contará con jurados invitados especiales, entre los que se destacan Ángela Leiva y Diego Ramos. La participación de estas figuras promete agregar un toque adicional al ciclo de la exitosa presentadora. En cuanto al contenido del ciclo de Laurita Fernández, se anticipa que habrá desafíos y pruebas emocionantes, incluyendo puertas giratorias en las que sucederán eventos inesperados. También se incluirán desafíos de fuerza en los que los participantes deberán demostrar sus habilidades físicas. Uno de los aspectos más relevantes del ciclo de la artista es que todos los ganadores de los diferentes juegos tendrán la oportunidad de participar en un reto final. El objetivo de este juego final será abrir una caja fuerte que contendrá una importante suma de dinero, la cual se irá incrementando semana a semana. La convocatoria para participar en el programa de Laurita Fernández ya está habilitada en el sitio web del canal, lo que brinda la oportunidad de unirse a la competencia a personas con diferentes habilidades y antecedentes. Es evidente que Laurita Fernández está decidida a darle un toque especial y único a su espacio de trabajo. En su reciente posteo de Instagram, la modelo mostró cómo dos profesionales están trabajando en su manicura y pedicura para prepararse para esta nueva etapa laboral. En este sentido, Laurita Fernández evidenció el deseo de decorar su camarín y darle personalidad, lo que es una muestra de su perfeccionismo y su atención a los detalles. Sin duda, esta diosa argentina está enfocada en crear un espacio de trabajo que refleje su estilo único.